Hoy vamos a hacer un postre, algo dulce, más que nada porque la gente lo está pidiendo. Vamos a hacer la crema pastelera y necesitamos los siguientes ingredientes. Unas yemas de huevo, harina, maicena, azúcar, aquí tenemos regaliz en polvo porque va a ser una crema pastelera de regaliz y un poquito de nata que va a ser el truco, aparte de medio litro de leche que tenemos casi ya a punto de hervir. Bueno, empezamos. Lo primero que tendríamos que hacer sería aromatizar la leche. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como es una crema pastelera con truco, atención, vamos a echar un vaso de nata a la leche para que sea más cremosa y más rica. Es el truco que nosotros proponemos. Después tendremos que aromatizar. ¿Cómo se aromatiza? Bueno, se aromatiza siempre con un cítrico. En este caso vamos a echar una cáscara de naranja y una de limón. Podéis echar lo que queráis. Hay gente que le echa vainilla, canela, lo que se quiera. La nuez moscada, lo que se quiera. Ponemos la leche a hervir y mientras la leche se pone a hervir, Miquel va mezclando en un recipiente el resto de los ingredientes. Atención, muy importante. Lo primero, siempre echar la harina y la maicena. Después será el azúcar. ¿Para qué? Para que los granitos de azúcar ayudan a romper los posibles grumos que pueda tener la harina y la maicena. Hay gente que solo la hace con maicena, hay gente que solo la hace con harina, pero yo recomiendo la mezcla de harina y maicena porque es extraordinaria. Como veis, está mezclando muy bien. Eso es una tarea muy importante, es una fase fundamental. Y ahora una vez que ya tenemos bien mezclado, añadimos el regaliz. Mirad, esto es regaliz en polvo, regaliz de palo, el que venden en la tienda de chuches. Triturado, sin más. Y le da un aroma extraordinario. Ahí está, con el regaliz. Y ahora, como último paso, añadimos las yemas de huevo. Fernando, ¿es importante mezclar cada ingrediente por sí mismo? Porque también habrá gente en su casa que lo mezcle todo junto al final. Sí, es importante porque si no, lo que puede pasar es que se formen grumos y no queda bien. O sea, aquí es muy importante la sucesión de pasos que estamos haciendo. La crema pastelera se puede decir que es una receta nueva porque solo tiene 300 años. Se calcula que la primera, bueno, se calcula, no sé, sabe y está escrita, la primera crema pastelera. Bueno, ahora un pequeño truco. Una vez que hemos hecho la mezcla, para ayudar a terminar, se le echa un poquito, un poquito solo de la leche que la tenemos casi hirviendo. Se sigue moviendo. Asegurarnos que no tiene absolutamente ni un grumo. Esta es la fase más importante de la crema pastelera. Y una vez que ya está bien mezclado, muy importante, fuera del fuego, añadimos el resto de la leche. Lo mezclamos bien y lo volvemos otra vez a poner al fuego para que se espese. Como tiene yemas de huevo, es muy importante que vuelva a hervir, por aquello de garantizarnos que no vamos a tener ningún problema para la salud. Fernando, ¿una crema pastelera es mejor? ¿Cuanto más espesa está? ¿Podemos hacerla también más líquida? La crema pastelera, cuando está espesa, luego no sirve para utilizarla para otras aplicaciones, simplemente rebajándola. Sería muy difícil luego volverla a espesar. Pero de todas formas te diré como anécdota que la crema pastelera, cuando está muy espesa, es directamente la leche frita que conocemos. Esto es como una bechamel, pero enriquecida, con huevos y azúcar. Y en este caso con regaliz, que es el truco que nosotros proponemos aquí en el correo digital TV, sin duda la televisión más de moda de Bilbao ahora mismo. Ahí, fíjate, ya la estamos poniendo al fuego, Mikel está revolviendo y cuando vuelva a espesar la sacamos y ya la tenemos terminada. Pero nos tenéis que dar dos minutos. Después de dos minutos en el fuego hirviendo, fijaros como espesa, Mikel enseña un poquito con la varilla y como está espesa, levantando ahí, fijaros, y ya está hecha. Y sin más, ahora la dejamos enfriar y sirve para todo tipo de aplicaciones. Y atención, un truco, vamos a suponer que la crema pastelera nos ha quedado poco dulce. Mikel, vete echándola ya en el plato. Vamos a suponer que la crema pastelera nos ha quedado poco dulce. Un truco, cogemos azúcar glas, echamos por encima y le damos el punto de azúcar que queramos como hacemos normalmente con la sal en la comida salada. Azúcar glas porque no tiene grumos o no generaría grumos. Exactamente, porque es muy fácil de disolverse. Al ser muy finita, muy finita, se disuelve perfectamente y quedaría. Esa es de regaliz. Se puede hacer, como digo, de lo que queráis.